Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí. Se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. ¡Gracias! Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de la historia de George Muller. George y Mary se trasladaron a Bristol y allí tuvieron a su primera hijita, Lydia, pero ninguno de los dos imaginaba lo que vivirían allí. La enfermedad del cólera había llegado a la ciudad, pero gracias a Dios también en ese tiempo, George entendió de qué manera serviría Dios en aquella ciudad. Mientras caminaba por la calle gris, repleta de enfermos y también de gente que había muerto por la enfermedad, George sintió que alguien le tiraba de su abrigo. Cuando se giró, vio a una niña pequeña. Su nombre era Emily. Llevaba cargada a las espaldas a su hermano, que no tenía más que meses. George le dio un chelín y seguido le dijo, que Dios te bendiga. Emily se fue y el corazón de George se fue tras ella. ¿Hacia dónde se dirigía Emily? ¿Dónde iba a dormir? ¿Qué le sucedería a su hermano si ella enfermaba? George se asombró de no haberse dado cuenta antes. No necesitaba ir a Persia ni a ningún otro sitio. Se hallaba en medio de un campo de misión. Sí, se dijo, Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo y viviré y moriré en él. Así es como George y Mary decidieron crear juntos el club de desayuno. George Muller dijo, hay niños en las calles de Bristol que nunca han oído el nombre de Dios. Nunca han puesto el pie en una iglesia y no tienen ninguna esperanza en este mundo. Tengo que hacer lo poco que pueda por ayudarles. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es invitarles a desayunar y leerles las escrituras. Y así fue. Todos los niños se sentaban sobre cajas de manzanas. Mary les servía sus tazones de leche y George leía las historias. 40 personas acudían al desayuno todos los días. Un año después, el club de desayuno era todo un éxito. Pero después de orar, George supo que tenía que abrir un orfanato. En Inglaterra solo existía un lugar al que pudieran ir los huérfanos y eran los terribles albergues para pobres. Sobra decir que eran sitios mal cuidados, llenos de pulgas, en los que a los niños se les obligaba a trabajar desde muy pronta edad. Allí moría mucha gente y en el aire de aquel lugar flotaba la desesperanza. Una noche cuando la iglesia estaba abarrotada de gente, George y Mary dieron un paso al frente y muy valientemente transmitieron que Dios los había inspirado y que debían construir un orfanato ya, cuanto antes. Todo el mundo no lo recibió con alegría. De hecho, la mayor parte de la gente no estuvo de acuerdo. Pero estaba decidido, el orfanato se abriría. En principio recibirían 30 niñas entre los 12 y 7 años y después esperarían y seguirían haciendo aquello que Dios les mostrase. Muchos cristianos reconocieron que este plan venía de Dios y colaboraban como podían. Unos con alimentos, otros con muebles y otros incluso se ofrecían a sí mismos como servicio para el orfanato. El 3 de febrero de 1836 llegó el día. Las puertas del orfanato se abrirían. Al observar el salón lleno de muebles, cada cama, cada vaso, cada detalle, George podía ver una respuesta a la oración. Cada cosa que llegaba como respuesta a una oración era apuntada junto con la fecha en la que se había pedido. Hasta el carbón que ardía en la chimenea era una respuesta a la oración. Lo curioso es que el primer día no llegó ninguna niña. ¿Qué habría ocurrido? No. Quizá mañana, dijo George entristecido. Al llegar a casa se lo contó a Mary. Estaba muy desanimado. De pronto Mary comenzó a reír. George no entendía nada. No era momento de reír. Pero George, dijo Mary con los ojos relucientes, ahí está el problema. Nunca oramos por niñas. ¿No te das cuenta? Pedimos carbón, comida, pintura y trabajadores, pero no se nos ocurrió orar por las niñas. George se echó a reír y se unió con su mujer en oración para pedir a Dios que enviara niñas. Y así fue la segunda mañana. Llegaron inmediatamente 27 niñas y otras 42 estaban en la lista de espera. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Continuaremos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.